¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Aquí nadie descuida su deber, que no es otro, de caldear el ambiente para el partido de hoy. Miremos donde miremos, hay colorido y pasión a Reudales. Esta es la alineación de hoy. Esta me pregunta, Maldini, ¿cómo la ves? Bueno, pues ya volvemos a un esquema clásico. Pero me gustaría recalcar que no es habitual ver últimamente un sistema en el que juegan dos arriba. Gran parte de este partido va a depender de la comunicación y las pequeñas combinaciones entre jugadores para lanzarse rápido al ataque. Pero además, permite crear peligro por todo el terreno de juego al disponer de más jugadores a los que pasar la pelota. Petido inicial y el partido está en marcha. Francho Serrano. Interesante balón. Recibe el balón en una buena posición. Parece que se ha pasado un poco de frenada en ese envío. Estaba en fuera de juego. ¡Consigue salir! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! Oscar Clemente. Oscar Clemente. Tony Moya. ¡Pano Vallejo! ¡Saca ese balón! ¡Lo han recuperado en breve! Oscar Clemente. Oriol Rey. Los dos equipos prefieren mojarse los pies antes de bañarse. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. ¡Más les van a aprovechar más! ¡Eso es falta y puede que sea penalti! ¡Y el colegiado pita la pena máxima! La falta ha sido clara y no admite lugar a dudas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Marca y hace el 1-0! ¡No falla desde los 11 metros! Lo engañó por completo. Perfecto, ¿eh? Ha marcado perfectamente el movimiento y le ha tirado al lado contrario para conseguir el gol. Golazo. 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 Y se rompió el candado. 1-0. Han conseguido ponerse por delante, por fin. Pero, ojo, ¿eh? No tienen que dejar margen de reacción. ¡Progresa por la banda derecha! A ver qué se inventa ahora. Un lance muy digno. De los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Dani Gómez. Oscar... ¡Y prueba uno! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Manu Vallejo! ¡Mete el centro! ¡Defiende a la desesperada! ¡Se zafa entre el... ¡Y dispara sin que toca el suelo! ¡Buen disparo que no acaba en gol! Es que había muchas opciones de remate en el área. La estrategia ofensiva les está funcionando. ¡Gana el duelo esta vez! ¡Manu Vallejo! ¡Manu Vallejo! ¡Parece que sale de esa! ¡Retolpeamón! ¡Oscar Clemente! ¡Intenta pasarle por encima! ¡Y lo consigue! ¡Tenemos! ¡Va a golpear! ¡Se les había cortado la respiración! ¡Balón en largo! ¡La manda al quinto pino! ¡Toni Moya! ¡Manu Vallejo! ¡Y tira a puerta! ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! ¡La ha enviado a Marte! ¡Toni Moya! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡No se han entendido muy bien en esta ocasión! ¡Ha conseguido despejar la bola! ¡Un balón largo buscando amplitud! ¡Retolpeamón! ¡Consigue esa bala! ¡El árbitro tiene mucha paciencia! ¡Lo deja simplemente en una charla! ¡Suena el silboto que marca el final del primer tiempo! ¡Pues hasta aquí la primera parte, Julio! ¡Seguro que podemos extraer varios momentos destacables! ¡Pero solo uno de ellos ha servido para romper la igualdad en el marcador! ¡Y refleja un 1-0! ¡Ni me sabe a poco! ¡Empieza la segunda parte! ¡Bueno! ¡45 minutos para darle la vuelta al marcador! ¡Muy bien aprovechada esa banda derecha! ¡¿En qué acabará esto?! ¡El balón vuela hacia el área! ¡Seguro que lo más decepcionante es que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones! ¡Tienen que aprovecharlas mucho mejor! ¡Un buen pase y podría colarse! ¡Vaya! ¡Lo han pillado en fuera de juego! ¡Ahí van los cambios que estábamos esperando! ¡Cuidado! No ha podido recibir el balón ahí El resultado Podía haber sido radicalmente distinto ¿Entención? Sí, eso es falta Pudo ser talajeta A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía Chao Megrau Michael Mesa Están protagonizando Le tocan Y consigue sacar un libre directo Una tarjeta amarilla Para quejarse el árbitro Además Está claro Que la presión sobre algunos jugadores es hoy agobiante Si hay un jugador al que no quieres ni ver por las señalaciones del área es él Así que a grandes males, grandes remedios Michael Mesa Michael Mesa Pretende buscar portería Por poco Solo los milímetros Siempre tiene la vista puesta y la portería contraria Me encanta este jugador Ha visto una ocasión clara Y ya está Disparado El partido se va a reanudar tras el cambio Pases precisos Y firmes La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr Capa Les pide a sus compañeros Que se la pasen Desde ahí pueden llegar arriba Se va solo Busca el remate Que providencial parada Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí Pero se equivocaba Parece que tenemos un nuevo cambio ¡Arriba el cabezazo! No era mal idea Pero el golpeo no ha sido nada bueno Y una nueva sustitución poco después de la anterior Despeja como puede Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión ¡Oportunidad! ¡Gol! ¡El balón directo al fondo de la portería! ¡Incluso yendo por detrás en el marcador No han bajado los brazos Y yo me pregunto ¿Serán capaces de sacar puertas en el partido? ¡Han sabido de nuevo bien los pases! Aunque tampoco se ha hecho lo muy difícil Bueno, un contraataque bien llevado Parece que tenemos un nuevo cambio La verdad El último minuto estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien El partido se reanuda Con tablas en el marcador Bueno, esto les ha devolto la moral seguro para los minutos finales Y te digo una cosa Quizá aprovechen la inercia y vayan a por la victoria al final ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! Se interpone Y consigue alejar el peligro Esa podría haber sido su última ocasión Sergio Lozano ¡Ahí cortan la jugada de raíz! Chaome Grau Se ha sacado de la chistera ¡Un tiro libre! ¡Capa! Está bien situado para escaparse La tienen otra vez Y sin demora Juega hacia la banda ¡Muy bien hecho! ¿Volverá a moverse al marcador? ¡Intenta el remate! ¡Volverá a moverse al marcador! Se ha jugado Se la ha jugado de verdad Con esa entrada dentro del área Sergio Lozano Que ya se ha hecho notar en el encuentro ¡Muy bien jugado! Les ha sacado de apuros ¡La recibe! ¡Atención! Vaya, ha ido con fuerza ahí Y aquí está El pitido final Los dos técnicos estaban más preocupados Del equilibrio defensivo Y de asumir riesgos atacantes Es evidente el resultado Maldini ¿Qué análisis podemos hacer de este encuentro? Puede estar muy satisfecho Con el partido que ha hecho Yo no tengo ninguna duda Este resultado les va a dar un plus de moral Y de confianza De cada de los próximos partidos Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios No, en serio, gracias a ti Es un placer estar aquí ¡Gracias! ¡Gracias!